5 series que no te puedes perder en diciembre Regresa este aclamado drama de espionaje de humor negro llamado Caballos Lentos Esta es una de mis series favoritas del año y me alegra que ya ha sido renovada por dos temporadas más Estreno el 2 de diciembre La segunda temporada de la aclamada serie ganadora del BAFTA, Gangs of London Promete más acción, más violencia y más secuencias de pelea espectaculares Estreno el 4 de diciembre Una de las mejores series en Apple TV Plus es también probablemente una de las más olvidadas por la audiencia Little America, la serie de antología sobre historias de migrantes es una verdadera joya Y su segunda temporada se estrena este 9 de diciembre El paciente es un thriller psicológico de los creadores de The Americans Si eso no es suficiente, le sumamos que es protagonizada por Steve Carell Quien interpreta a un terapeuta que es secuestrado por un paciente Interpretado por Donald Gleeson, quien resulta ser un asesino serial Todos los episodios se estrenan el 21 de diciembre Tom Clancy's Jack Ryan, la serie protagonizada por John Krasinski, regresa luego de 3 años En esta temporada, Jack Ryan es un fugitivo internacional con la misión de prevenir una catástrofe global Todos los episodios se estrenan el 21 de diciembre ¿Y ustedes qué van a ver en diciembre? Comenten